¡Muy buenas a todos, familia! ¡Sip2Pin! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Estamos aquí con las primeras impresiones de Charlotte, la reportera, crío, catalizador, que sus básicos, literalmente, son fotos. En verdad, está graciosa. O sea, yo sé que ahora mismo lo más importante de lejos es Furina, pero este personaje llega a salir en otra situación y yo creo que hubiera tenido bastante hype, ¿no? Está chulo, ¿eh? Está chulo, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno, vamos a probarlo. ¿Cómo? ¿Cómo iba esto? No me ha salido, gente. No le sé, ¿eh? What the fuck? A ver. Bueno, a ver, daño no hace una locura. ¿Y esto qué pasa? Ah, que se tiene que extender. Ah, mira, que nos podemos mover. Toma. ¡Hostias de energía, tú! ¿Qué me han dado a Freminet, cabrón? Vale, vamos a jugarla a ella, ¿eh? Mira las fotos. ¿Y la ulti? Bueno, parece que aplica bastante crío, ¿no, amigos? Parece que aplica bastante crío, ¿no? Vale, gente. Está muy guapo el gameplay. Es muy diferente a cualquier personaje que haya ahora en el Genchi. Lo que pasa es que Furina le está opacando muy fuerte, ¿no? ¿Cómo la llevan? Con el set de daño de habilidad elemental. Aquí tenemos los talentos. Pulsar una vez, 200 de daño. No es tan mal daño para ser un personaje de cuatro estrellas de... No, no está nada mal. No está nada mal. Me lo tendré que estudiar a fondo, pero... No está tan mal. Cura en base al ataque, ¿eh? Daño de habilidad. Curación de fotografía continua. Y luego esto de aquí, cuando el enemigo ha marcado con la imagen en cuadras derrotado, se reduce dos segundos al tiempo de espera de la habilidad elemental. Ah, mira. Se puede reducir bastante el tiempo de CD. Bono y curación por cada uno, dos, tres personajes de Fontaine. A excepción de ella misma. Lol. O sea, que llevando personajes de Fontaine, cura más. Curioso, ¿no? ¿Qué arma le han puesto? Hostia, mira el arma de Fontaine. Free to play. Claro, da full ataque. Y da el pacto vital. Es una buena arma para ella, ahora que lo pienso. A ver, gente. Voy a dejar que le baje un poco la vida, ¿no? Me gustaría ver como cura. Me gustaría ver como cura. Que le baje un poco la vida a todos. ¿Vale? Bueno, no es que baje mucho. Espérate. Voy a matar a este. Voy a esperar a ahorrar aquí, aquí. Pegarme, pegarme. Ahí, ahí. Pegarme. Pegarme a todos un poquito. Peguenme. Vale, 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 vale. Vale, vamos a ver cómo sube la vida tirando la ulti. Les cura a todos. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Eh! Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, ¿eh? Powercreep a Diona. No, a mí lo que me parece interesante es que aplica muchísimo crío. O sea, es lo que me parece más interesante, sobre todo, ¿no? Que... Mirad la cantidad de crío que aplica si está ahí en el campo. Es una locura. Pero es que fuera del campo también aplica bastante, ¿no? Bueno, si tira la ulti, desde luego, ¿no? Vamos a probar, gente. Fuera del campo. Tiene que encuadrar a todos. Sí, sí, mira cómo aplica Ophiel. Mira cómo aplica Ophiel, crío, ¿eh? Y dura bastante la marca, ¿eh? Se quedó ahí foto. Oye, está guapo el personaje, ¿eh? No quería hoy tampoco extenderme mucho en las pruebas porque al final, pues... Quiero decir... Quiero decir, furina, ¿no? Pero está graciosillo, ¿no? No sé, me gusta bastante, ¿eh? Y cura mucho, ¿eh? Con la ulti. ¿Qué? Para ser un personaje de cuatro estrellas y tal, de momento me sorprende. De momento me sorprende. Luego veremos cuando lo pruebe yo en mi cuenta, subido, probando composiciones, a ver dónde funciona, a ver dónde simplemente es otra Diona más, ¿vale? Pero de momento, bien. Además, el personaje va a ataque. Por lo cual, podemos llegar a buildearlo con probabilidad de crítico, daño crítico, ataque y daño para que haga daño. Fiel, ¿no? Está guay, ¿no? Está guay, yo creo. Me gusta. Me gusta, la verdad. Sí, Neubilet Permafrost, yo qué sé, why not. Entonces, gente, de momento me parece bien. No he visto los dupes porque no me he liquiado hasta ahora. Verificación marca los personajes. Dichos personajes recuperarán vida cada dos segundos. Ah, mira, con la C1 curas más. Al usar el enfoque con posición gerida cuando Monsieur Berit golpea unos tres veces a más enemigos, el ataque de Charlotte aumenta hasta un 30%. Bien. Aumenta 10% de daño infligido por la habilidad elemental y además Charlotte recupera puntos de energía. Bien. Pero solo 5 de energía, un poco pocho, ¿no? 5 de energía. Y la C6, cuando el personaje en uso golpea con un ataque normal o cargado bajo el efecto de la imagen cuadrada, Monsieur Berit ejecuta un ataque coordinado que hace 180 de daño en área de crío. Hostias. con la C6 parece que va a tener bastante, ¿no? Y además restaura la vida de los personajes en uso situados en el área de ataque equivalente al 42% de Charlotte. ¡Ostras! Y se considera daño y curación de habilidad definitiva. Está guapo, ¿eh? De momento me gusta el personaje. Lo probaré y veremos qué tal. Veremos qué tal. Y, gente, me voy a probar a Furina. Espero que os haya gustado. La verdad que creo que Charlotte ha salido en un mal momento. Creo que si hubiera salido en otra situación, en otra actualización, se le haría muchísimo más caso del que le van a hacer en esta actualización porque Furina. Pero me gusta. Me gusta. Nada mal, gente. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. like si así ha sido, suscribiros para más y nos vemos en el próximo que será el de Furina. Sed felices. Peace.